Calles adecuadas, drenaje en gran parte del municipio, alumbrado público eficaz, así como un hospital y universidades, son algunos de los principales pendientes que dejó la actual administración del municipio de Puerto Morelos, según señaló el regidor Tirso Esquivel. Esquivel enfatizó la necesidad de atender estas cuestiones fundamentales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Puerto Morelos, sobre todo la nueva administración que entrará. Yo creo que el gran pendiente de Puerto Morelos son los servicios, nos faltan calles adecuadas, nos falta todavía llevar drenaje a gran parte de Puerto Morelos, a Leona Vicario, nos falta un alumbrado público eficaz, ese es el gran pendiente, nos falta el hospital de Puerto Morelos, que todavía no tenemos un hospital, nos falta escuelas, nos falta una universidad, o sea, dotar de servicios a Puerto Morelos es el gran pendiente. Por otro lado, ha habido un crecimiento en el desarrollo urbano, o sea, se ha dado un crecimiento por el potencial del municipio, que geográficamente está muy bien ubicado, estás entre los dos destinos más grandes como es Cancún y Playa del Carmen. Además, destacó la importancia de contar con un alumbrado público eficaz para garantizar la seguridad de los ciudadanos, así como la construcción de un hospital que pueda brindar atención médica adecuada a la población, también hizo hincapié en la necesidad de establecer universidades en el municipio. Comentó que en materia de seguridad aún hace falta mucho por trabajar, sin embargo, no es un tema que solo aqueja al municipio, sino a todo el estado y en México en general. El tema de seguridad es un tema que le duele no solamente a Puerto Morelos, le duele al estado, le duele a todo México. Definitivamente el tema de seguridad hay que avanzar en seguridad, pero no solamente en el municipio, sino en todo México. Por último, indicó que la comunidad de Puerto Morelos espera que esas necesidades sean atendidas para la próxima administración, con el fin de avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos sus ciudadanos.